Que en esta Navidad el amor, la bondad y la generosidad entre todos sean un reflejo y una prolongación de la luz de Jesús que desde la Gruta de Belén ilumine nuestros corazones. Feliz Navidad y prosperidad en el 2024. Les desea TV San Pedro, el canal de los sanpedranos.